Los narcos habrán coronado. La presión de Gustavo Bolívar si no se elige hoy nueva fiscal de la corte. Una nueva jornada en la Corte Suprema para elegir a la fiscal general se realizará este jueves en las horas de la mañana. Tras presiones del gobierno para que se eliga a una de las tres ternadas presentadas por el presidente Gustavo Petro, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunirán nuevamente en el alto tribunal este jueves 8 de febrero, en una jornada en la que se espera se elija a retraso del fiscal general Francisco Barbosa. En vista de los retrasos por parte de la Corte, el ex senador Gustavo Bolívar lanzó un comentario sobre esta situación que mantiene las tensiones entre la fiscalía y el presidente, quien advirtió sobre un eventual golpe de Estado. Si la Corte Suprema de Justicia no elige mañana la nueva fiscal de la nación, lo que implica dejar a la señora Mancera como encargada, se escucharán tiros al aire, juegos pirotécnicos en Cali y Buenaventura. Los narcos habrán coronado el ente encargado de investigarnos, advirtió el ex senador. En las últimas jornadas de votaciones, se hizo evidente la parte de consenso entre los 23 magistrados para elegir a la sucesora de Francisco Barbosa, pues el voto en blanco prevaleció en la Corte. En esta nueva jornada, se espera que la Corte tome una decisión, en caso de que ninguna de las candidatas propuestas por Petro, Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Ceron Ojeda obtengan al menos 16 votos. El actual fiscal Barbosa deberá entregar las responsabilidades de su cargo provisionalmente a su vicefiscal Marta Mancera. Y a juzgar por los antecedentes de demoras en la elección del fiscal general de la nación y de los resultados de la primera ronda de votación para escoger el plazo en Barbosa, lo más probable es que hoy vicefiscal Marta Mancera sea fiscal encargada. Mancera es la mano derecha de Barbosa, con quien el presidente Gustavo Petro ha mantenido fuertes choques y que representa para el mandatario la punta de lanza del gobierno blando, que supuestamente se urde en su contra desde la fiscalía. Por tanto, que quede al frente del ente acusador significa una incomodidad para el gobierno y de ahí su afán de que la Corte Suprema de Justicia agilice la elección de la próxima fiscal de la terna que mandó Petro.